¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente en este día Hoy vamos a hacer el Pack Opening de esta nueva caja de Scream of Resistance Disculpen si no lo pronuncio bien Y ¿Qué vamos a ir? ¿O qué vamos a conseguir? Vamos a ir por lo Altergeist, al igual que lo Asaltarropa Y lo Artilusionista, Guiño Guiño Obviamente hay que ir por estas cartas que son importantes para completar nuestros decks Así que vamos a tirarle los primeros 10 de un jalón A ver qué suerte tenemos Claro que sí, ya que tenemos 10K Esperemos completar las 10 Las 3 vueltas con estas cajas Si es que no se fondea nada Así que recuerden, vamos por lo Altergeist, los Asaltarropa Y eso de ilusionista Ese nuevo arquetipo Así que los primeros 5 Bueno, aquí vamos Bueno, Romy La magia de ese nuevo arquetipo Seguimos avanzando Vamos en el séptimo sobre Seguimos, seguimos Octavo sobre Nomás nos dio una SR Por lo pronto Y... Nada Esos curivos Torredadores Décimo sobre Nada Así que Bueno, primera SR Hubiera sido mejor la... El Rankup ¿Cómo se llama dónde está? La Rankup Esta Pero tristemente no fue así Así que vamos a tirarle Los otros primeros 10 De uno por uno A ver qué suerte tenemos Siguiente Nada Bueno Otro sobrecito De uno Y vamos a ver qué suerte tenemos Y ustedes diganme ¿Van a abrir esta caja? ¿Se la van a saltar? ¿O van a esperar a ver si sale algo meta? ¿O toca brincársela? Ya depende de ustedes Si... Si... Si la abran o no O tienen el arquetipo Que... Por lo que... Bueno, tienen los arquetipos que mencioné Tercer sobre Vamos a ver qué nos da Y... Nada Así que Seguimos avanzando Sacamos el cuarto sobre O el cuarto Si es el cuarto Sí Creo que sí Nada La trampa está muy buena Vamos en el quinto sobre Perdón Sexto sobre De una tirada A ver si sale algo Y... Al parecer Nada Otra vez Séptimo sobre De uno He visto que muchos le tiran De uno en uno Y le salen las cartas chidas Y para... Bueno, he visto Y muchos reinician la caja Que tres veces Cuatro veces Pero... Pues yo digo que no sirve de nada Espero que sea el... El... El asaltarropa Nada Nos trolearon en este Octavo sobre Siguiente sobre Ah Creo que le di en el compra No, ahí no Vamos a dar en el primer sobre De cincuenta El noveno A ver qué nos sale Y... Nada Seguimos avanzando En el décimo sobre De tirada a una Y qué nos salió De seguro Nada Otra vez No salió nada Entonces vamos a tirarle Una de diez Para ver cómo nos va Así que... Vamos a darle Y... Nada Otra vez Nada No salió nada Segundo sobre Nada Tercer sobre Nada Cuarto Nada Quinto Bueno SR Azaltarropa Por favor Bueno Este El nuevo arquetipo Seguimos El primero De ese arquetipo Octavo sobre Nada Noveno sobre Y décimo Bueno Nos salió Una copia Del nuevo arquetipo Así que Al parecer Tenemos Uno El nuevo arquetipo Y la magia Del nuevo arquetipo Así que Vamos a darle Otras diez De enjalón A ver cómo nos va Así que Díganme ustedes Se les fundió algo No se les fundió algo Se quedaron a mitad No tenían las diez Se quedaron A pocas Cartas SR Por favor El azaltarropa El azaltarropa Por favor El otro Arquetipo Nuevo Parece que quieren Que hagamos ese nuevo Arquetipo Entonces Seguimos 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 Muchos dicen Que será bueno Otro será El funcito De esta caja Pero pues Solo toca esperar A ver si Sale Algo Otra vez troleado Un mod Seguimos avanzando Seguimos avanzando Porque no nos ha salido Lo altergate Altergate Perdón Otros diez De un jalón Parece que vamos Casi a mitad de caja Siguiente sobre A ver Curibus CR Altergate Por favor Travestro Así que vamos Seguimos Seguimos Otro altergate Nada Bueno El link VR No No puedo creerlo Que se esté Fondeando Todo otra vez Altergate Por favor Es el VR Pero hay que recordar Que viene un altergate Ahí Excelente El VR Seguimos Seguimos avanzando Seguimos avanzando Y Nada Nos salió Nomás una VR Que es bastante buena Pero no nos ha salido El asaltarropa Que queremos Lo asaltarropa Que nos hace falta No No ha salido Así que Vamos a darle Los primeros diez De uno otra vez A ver si tenemos suerte Así que El primero Nada El segundo De De nuevo De primero De Bueno El segundo De tirada Uno Nada No salió nada El tercero Vamos a ver El tercero Creo que le di un clic Ahí El tercero Vamos a ver El tercero Tercero Vamos a ver El tercero Ustedes ¿Cuántas copias Creen que se utiliza De los SIX? Uno o dos Muchos dicen que uno Muchos dicen que tres Pero siempre Conviene tener Todo a tres Siguiente sobre De una Tirada Nada Aquí más que nada Necesitamos Lo Altergate Queremos Lo altergate Lo más pronto Se salga Nada Otra vez Nos pelearon Los curivos Así que Vamos a seguir Tirándole Estos cinco De uno Para no Acabarnos Todos nuestros Recursos Nuestras gemas Que son benditas Una SR En la cucarachín Que antes Estaba en Selection Box Ahora ya nos la dieron Para el pueblo Siguiente sobre Quedan tres De una ¿Qué creen? Que se fondie todo Ya he tenido Bueno Ya he puesto Varios Evidencias Varios videos He publicado Donde se fondea La carta Que tú quieres Yo voy por Lo altergate Yo voy por Lo altergate Es brillante Puede ser El otro De los P.K. O el altergate Nosotros vamos Por el altergate Bueno Salió Lo P.K. Que no queremos Entonces aquí La pregunta ¿Se reinicia O no se reinicia? No Porque nos falta Esta Entonces vamos A darle A esta última Por lo menos La magia A ver si No sé Si reiniciar La verdad No sé si reiniciar Porque queda Lo altergate Y No sé Bueno Si vamos a reiniciar Acabo No pasa nada Siguiente Vamos por lo altergate Las 10 tiradas De un jalón Vamos a ver Cómo nos va Siguiente Primer sobre Nada Segundo sobre Nada Tercer sobre No salió nada Andale Curibus Andale No falles No falles Trolleado Quinto sobre Otra trolleada De seguro Van a ser Trolleados Trolleada Puede ser SR Nada Les digo que vamos Por lo altergate Pero no me sale Es que se fundían Todas las cosas ¿Por qué se funderá Todo? Es mi pregunta Será ¿Por qué? Altergate Por favor Es todo El primer altergate Ahora sí Seguimos avanzando Seguimos avanzando Queremos lo altergate Otros 10 De un jalón Vámonos Vámonos Ya hace tarde Ustedes ¿Qué? ¿Qué? Como les me pregunté Al principio ¿Ustedes ¿Por qué fueron? ¿Qué? ¿Qué tipo Van a completar? ¿Van a armarse? ¿Van a jugar? ¿O van a saltarse Esta caja? Muchos dicen Como les digo Muchos se saltaron Esta caja Porque son para completar Dex Pero Pues yo siempre les digo Que vayan Por lo que A ustedes les gusta Si sea Si es meta O no es meta Ustedes Ármense Lo que a ustedes Les gusta Lo importante Aquí es que Disfruten El juego Más que nada Más que nada Es eso O lo A saltarropas Eso es lo que Vamos por Lo Ay Prismática Puede ser El nuevo arquetipo O Lo peca Que no queremos Bueno El nuevo arquetipo Otra carta Es El altergate Ya tenemos Lo altergate Otra vez Y seguimos avanzando Cerramos esto Por favor Otras 10 De un jalón En caso Así En caso Vamos a ver Cómo nos va Estas otras 10 Lo importante Es que ya nos salió Lo altergate Nomás nos falta El UR Que nomás se ocupa A uno Por eso reiniciamos Pero pues a ver Cómo nos va En esta vuelta Quinto sobre Sexto Séptimo Pensé que era Aquí está Ahí está Altergate Seguimos Seguimos No podemos Todavía reiniciar Porque nos falta El otro El otro UR Seguimos avanzando Vamos 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 A ver Si no se Fondea No se nos Fondea Nada Pero pues Ni modo Hay gemas Creo que A ver Si completamos No es No es nada Otra vez Siempre Trolean Esas cosas No entiendo Por qué siempre Nos trolean Esas cosas Seguimos avanzando Seguimos avanzando Octavo Noveno No pasó nada Décimo Y nada No salió Nada Entonces Dejen que cargue Esta cosa No salió Nada En estos sobres Entonces Vamos a darle Otra 10 días Así Y un jalón Acabo Esperemos Que con las gemas Que tenemos En el alcohol Se complete Aquí puede ser El nuevo Arquetipo O el El nuevo El fabuloso Ese Ustedes tienen Fabuloso Este es El otro Arquetipo Seguimos Avanzando Seguimos Avanzando Puro Fabuloso Salió Nada Octavo Seguimos Seguimos No salió Nada Bueno Salieron Dos SR Los fabulosos Y Como le digo Falta Uno Para Completarlo Seguimos Vamos a darle Otra de 10 El chiste Aquí Es Completar A ver Si lo Completamos Y no Se nos Fonde Nada Vamos A ver Parto Sobre Pero Tenemos Poquitas Gemas Lo suficientes Esperemos Que Con las Que tenemos En el Arcón Se complete Para La Última La magia Bueno La magia De los El nuevo Arquetipo De los Noveno De Noveno Sobre Y Nada Estos días Sobre Se fundió Está fundiando Las cosas Pero Pero No importa Vamos Vamos a darle Otras 30 5 Bueno Si completamos Con fe Salen las Cosas Solo Con fe Esta es La magia Otra magia Del otro Parece Que Como les digo Konami Quisiera Que armemos Ese Arquetipo Pero Nosotros Vamos Con Lo Asaltarropas Y Esa carta Que no queríamos Y Lo Fabuloso Pero Ni Modo Bueno Está El último Ya lo Asaltamos Entonces Todavía Tenemos Que Ir Por Esta Otra Carta Una De Dos Pues Vamos A darle De Uno Por Uno A ver Cómo Nos Van Estas Diez De Uno Por Uno Ya Que Nomás Ocupamos La Cucarachita A Tres Guiño Guiño Nada Otro Segundo Sobre De 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 Una Tirada A veces Me 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 Desespero Darle De Uno Por Uno Ah Creo Que Me Quisiera Que Pusieran La Opción De Elegir Cuantos Sobres Aunque Sea De Uno Dos Tres Pero Que Nosotros Lo Eligieramos Pero Así De Uno Por Uno Es Poco Lento O sea Me Tardarnos Tanto Así De Uno Por Uno Porque Es Muy Tardado De Uno Por Uno Hacer Todo Esto Pasa Pero Pues Es Lo Que Vamos A Cerrar Nada Siguiente Sobre Vamos A Darle Aquí Una UR Segundo Caballero Vamos A Darle Otra Otra Porque Nos Soltan Dos Cartas Será La Magia No Dicen Que Solo Una De La Magia Del Ranko Pero No Se Ustedes Que Piensan Aquí Esta La Magia La Primera Ranko Con Eso Nomás Nos Suelta Ahora El UR Vamos A ver Si No Se Nos Fondea Para Ya Asegurarlo Creo Que Se Va A Fondear Siempre Se Fondean Las Cosas Pero Ni Moda La Vida Es Un Riesgo Dicen 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 En Esa Pelicula La Vida Es Un Riesgo Cese Así Que Vamos A Darle Aquí Nada A A Ver Aunque Sea Podemos Raspar Aunque Sea Poquitas Ahorrar Lo Máximo De Gemas Esperemos Que No Llegue Hasta La Última Hasta La Última Hasta El Último Sobre Hasta Sobre Dos O Uno Que Esa Maña Tiene De Que Lo Que No Quieres De Lo Que Quieres Mejor Dicho Se Fondea Quinto Sobre Sexto Cuarto A ver Vamos A ver Si Quinto Sobre Las Gemas Las Tenemos Lo Bueno Es Que Tenemos Bastante En Acu Que Será Acaso Una R Una R Brillante Y Tenemos El Rebello Así Que Ya Teniendo Esto Podemos Reiniciar Caja Si Entonces Ahora Vamos A Abrir Los Lotecitos Un Lotecito Que Viene De El De La Como Se Lama Dos Lotecitos Este Y Donde Esta Pero Déjenme Checar Si Abarca La La Box Si Esta Entonces Vamos A Abrir Esos Dos Lotes El De 1600 Gemas Y El De 750 Entonces Vamos A Darle Las Primeras 150 A Este Este Lote Para Tener Las Fichitas Por Si Se Ofrecen Más Adelante Entonces Primeros 15 Sobres Segundo Sobre Y Ustedes Abrieron Los Lotes De Van De 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 Emergencia Como Decirles Sin dado Caso Sale Otra Cosa Dejan Esos De Reserva Para Futuras Cajas Aprovechar Esos Lotecitos Pero Yo Siempre Aprovecho Estos Lotes De Las Fichitas Para Tenerlas Ahí También De Emergencia El Tercero Quieren Que juegue Ese Nuevo Arquetipo Pero No Podemos Jugar Ese Nuevo Arquetipo 11 11 13 14 14 15 Troleados 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 Y Bien Recontralados Ahí está Una SR Bien Entonces Vamos a Tirar Bueno Le voy a tirar No Vamos a Recargar Las Las Gemas Vamos hasta La última Para Ir Recopilando Las que Tenemos Próximas A caducar A ver Si Alcanzamos Unas 5 Mil Porque Si La verdad Necesitamos Dale Esta Esta es La otra La otra Vuelta Completa Tiene que ser Toda Completa Esta vuelta Para no haber Error Y que Completemos Lo Alter Gate Guiño Guiño Bueno Con Con que Se Acabar En La 5k Ya Estamos Del Otro Lado Vamos Bien Voy a Obtener La 5k Si Logramos Alcanzar La 5k Para Dejar Poquita Reserva Y Y No No Chuparnos Todo Porque Konami Eso Tiene Que Le Gusta Drenar Le Gusta Drenar Tus Gemas Hasta Lo Más Te Absorbe Como Cel Que Te Deja Seco Bien Bien Absorbido Ay No Me Digas Si Me Había Espantado Aunque Sea 5k Por Favor Vamos A Usar 5k Para Asegurar De Perdido La Tercera Vuelta Ay Bueno Quedan 10 Y Nomás Vamos A Hacer 5k Así Así Para Dejar Eso De Reserva Por Si En Dado Caso No Llegar A Salir Nada Entonces Nos Quedamos Aquí Vamos A Darle El OTC Que Les Digo De 1600 Gemas Para Full Full ¿Cómo Se llama? Full Full Apertura Eso Quiere decir Vamos A Ver Son Treinta Sobres Ala Primer Sobre Segundo Sobre Que Debería De Haber Una Forma Así Como El Master Duel Que Ciertas Aperturas Te asegurara Haber Perdido Una Porque Así No Así Casi Está Imagínense Los Entonces Eso Esa 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 Debería De Por Lo Menos Asegurar Mínimo Mínimo Así A Lo A Lo Triste Una SR De Perdido Ya Abriste 20 Sobres O 25 Así Hacía Lo Fregado No Tanto Master Duel Que Es A Los 10 Creo Ve Otro Lado Este Completar El El De Perdido Vamos A Mitad De Apertura De Los 30 Sobres Y Seguimos Avanzando Ven Ya Van 20 Sobres Y No Salió Nada Entonces Por eso Les digo He perdido Un Mínimo 30 Al 30 Sobres Si Ya Lo A Lo Fregado De Que Guiño Guiño Trae Esto Les digo Que lo Que no Quieres Es Lo Que Sale 24 25 26 Ahí Ven Troleo 27 28 29 No Vamos Aunque sea Por lo Menos Es Six Va a ser Las Atarropas Ahí Bien Entonces Como va Como va Dos Tres Ya Tengo El Arquetipo Es De A Tres Podemos Tirarle Otro Voy A Tirarle Este Para Tener La Magia De Russel A Ver Pero Hay Que Chequen Eso Tiene Que Ser Lo De Speed Con Speed Este Si Vale Lo Speed Con Speed Para No Hay Fallas Entonces Vamos A Tirarle Este Porque Es Un Buen Monstruo Sincro Tenemos Poquitas Reservas Todavía Diecisiete Sobrecitos Segundo Por favor El otro El santa ropa No puede ser Cono Que te pasa Por favor El santa ropa Guiño Guiño No quería Esto No quería Esto Guiño Guiño No Ya no me falta La magia Dos Guiño Y lo vamos A dejar Hasta Hasta Ahí No No puedo Creerlo Magia Tercer Bueno O le damos La tercera Vuelta Completa ¿No? Ustedes ¿Qué Creen? Esto Ya Lo Fabuloso Caería Bien El Segundo La segunda Magia Como La magia No Vamos Vamos Si se puede Por favor Curibus No me troleen Por favor Bien troleado Bueno Salió El tercero Caballero El segundo Fabuloso El tercer ¿Cómo se llama? Escamas Y vamos A la caja Porque Vamos a ver El estatus De la caja Entonces La cuestión Es esta Tenemos Esto es lo que Tenemos Ya lo nuevo Arquetipo Pues está bien Entonces esto Ya queda El segundo El satarropas Pero también Nos falta Un segundo De este Entonces Y un segundo De este Entonces vamos A abrir Esos Para ver Si sale He perdido La magia Como el Zix Tanami Quiere que Haga ese Que juegue Ese Arquetipo Pero Pues bueno Es mejor Tenerlo Que a no Tener nada El Alter Gaze Bien Llegamos Llegamos Las gemas Pues si las Tenemos Acabo Ya nomás Quedan 28 Sobrecitos Pero Como les digo Konami Le gusta Trenarte Detenarte De plano Todas Las gemas Y que te Quedes Como Calamardo Pidiendo Con Un Botacito De De Cobre Ese De que Una ayuda Por favor Bueno Vamos a Darles Estos 8 A 1 1 Para Ver Cómo Nos Va Nada Siguiente Yo Quería Solo Lo Asaltar Ropas Pero Me Sigue Faltando Un Otro Guiño Sigue Vamos Por El Quinto Sobre No Estamos Tres Cartitas Pero Pues Vamos A ver Cómo Nos va Entonces Nada Siguiente El Cuarto Sobrecito Curimos Troleadores Troleadores Vamos A ver Y Tomamos Esto Tiene Que Ser La Más Bueno Se lo Brillante Seguimos Seguimos Soltan Dos Cartas Por Sacar Si Konami Se apiaba De Nuestra Alma Pues Puede Salir El Segundo Rebellion O El Segundo Alter Gate Hoy Nomás El Rolón Siguiente 21 Ustedes Que Creen Le Salvar Unas Cuantas Gemitas Para No Quedarnos En Ceros Lo Triste Aquí Es Que También Quería Armar Los Sky Pero Es Que Son Dos UR De Sky Tracker Así Que Tuvimos Que Sacrificarlo Sky Por Y Por Esta Cajita Y Ustedes Se Quedaron Les Iba Preguntar Abrieron La Nueva Es Nuevo Esa Nueva Caja De Donde Viene Lo Roosevelt Ustedes No Juegan Roosevelt Yo Tiene Poquito Que Llegué A Co Dije Vamos A Llegar Vamos A Tratar De Llegar Con Las Arpías Que Les Invito Bueno Pues Ya Pasó La Temporada No Se Si Vuelva Intentar Llegar A King Of Game Con Arpía En Roosevelt Bueno Este Puede Ser El Alter Que Que Falta O Rebelio Así Que Alcanzamos A Salvar 1200 Gemas De Las 5000 Que Obtuvimos Y Obtuvimos Lo Nuevo De Bueno Tristemente Se Quedó Esta Otra Del Nuevo Arquetipo Pero Yo La Verdad Iba Por Lopeca Nada De Alter Gays Ni Asaltarropa Ya Tengo Dos Dragones Dos Tres De Este Los Tres Escamas Y Dos Dos Rangos De Subida Así Que Nomás Son Estas Dos Esto Es Lo Bajitas Ya Se Ir Por Dos De Estas Ya Tengo Tres Dos Y Tres Pero Pues Hay Que Ver Cómo Se Evoluciona El Deck Pero Lo Que Yo Quería Era Lo Peca Tres Escamas Dos Rebellion Y Pues Me Salieron Tres Caballero De Asalto Así Que Este Fue El Pack Opening Espero Les Principio De Guiño Viño Es De Que Konami Sabe O Identifica Que Es Lo Que Sabe Lo Que Vas A Buscar Y Pues Nosotros Lo Troleamos De Que Vamos A Ir Por Esto Para Cambiar El Algoritmo En Teoría Pero No Esto Es Prácticamente De Suerte Es Prácticamente De El Drop De Que Tanto Es Konami Con Nosotros En Ir Abriendo Los Sobres Pero Es Eso Yo Pienso Que Es Más Que Nada Suerte Y Que Konami Se Apiada Nuestra Alma Porque Como Les Digo He Abierto Cajas Y Voy Por Una Carta Y Esa Carta Es La Que Se Bondea Así Que Yo Iba Por Lo Pk Ya Lo Sacamos Y Como Les Digo Tres Es Camas Dos De La Rancup Dos Rebellion Y Tres Caballero De Desbondio Nos Quedamos A 1200 Gemas Nos Drenó Todo Y Unas Cuantas Gemitas En Nuestra Rancup Así Que Te Dejare Mi Discord Por Si Tienes Alguna Duda Con Gusto Te De De Y Espero Te Tienes Tienes